Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas técnicas de Kenogart. Soy Katerina Pak, soy responsable de los periódicos agrícolas FH Almería y FH Murcia y seré la moderadora de este webinar. Antes de comenzar, agradeceros vuestra presencia e informar que para una mejor realización de esta charla, vuestros micrófonos y vuestras cámaras de vídeo están desactivadas. Al final de la jornada tendremos una ronda de preguntas y respuestas, así que podéis dejar vuestros comentarios y cuestiones en el chat aquí abajo, en la parte inferior de la pantalla. La jornada, como sabéis, dura una hora, así que sobre las 19 y media vamos a tratar de responder a todas vuestras dudas. He de comentar que esta transmisión será grabada, así que si luego queréis ver el webinar de nuevo, podréis verlo en el canal de YouTube y en las redes sociales de Kenogart y FH Almería. En este webinar contamos con la presencia de expertos de AEPLA y de la Universidad Politécnica de Cartagena y por supuesto con los Product Managers de Kenogart. Los ponentes nos hablarán sobre el biocontrol, los problemas de resistencia de plagas a insecticidas y las soluciones BioVint que ofrece Sumitomo Chemicals Group, una de las principales compañías químicas a nivel mundial a través de Kenogart. Desde AEPLA nos pondrán en contexto las implicaciones de las medidas tomadas por la Unión Europea dentro de la estrategia de granja a la mesa. Voy a dar el paso a Jordi Rebul, Product Manager de Kenogart de los productos bioracionales, que nos dará una introducción y definición de la estrategia BioVint diseñada por Sumitomo Chemical. Jordi, cuando quieras. Muchas gracias, Caterina. Bueno, ante todo daros las gracias por vuestra asistencia a esta jornada BioVint organizada por Kenogart y como introducción permitidme presentaros de manera breve en qué consiste esta estrategia BioVint. BioVint es un concepto ideado por Sumitomo Chemical para ser implementado de manera local por las compañías del grupo. Tiene su origen en la gestión integrada de plagas, que como bien sabéis, consiste en un conjunto de medidas aplicadas racionalmente para hacer frente a las diferentes plagas y enfermedades de nuestros cultivos. Dentro de las diferentes medidas de que disponemos, se aconseja priorizar las medidas de prevención y medidas culturales, de modo que la utilización de productos fitosanitarios se limite al máximo necesario. Preferiblemente con aplicaciones dirigidas y dosis adecuadas que no reducidas y dentro de una estrategia de prevención de resistencias. BioVint es una combinación de soluciones químicas convencionales y productos de biocontrol, en los que se tiene en cuenta la gestión de residuos con la estrategia antiresistencia, la eficacia de la protección de cultivos con la mejora de la calidad final y el retorno de la inversión con la sostenibilidad. Además, la estrategia BioVint tiene como objetivo herramientas que permitan a los agricultores adaptarse de una manera gradual a los futuros retos que supondrán la puesta en marcha del plan de la Granja a la Mesa, también conocido como Farb to Forb. Este plan de la Granja a la Mesa propone una serie de medidas muy exigentes a implementar en la Unión Europea en el prazo de diez años. Entre los objetivos que plantea el Plan Europeo de la Granja a la Mesa, también llamado Pacto Verde Europeo, podemos destacar el garantizar alimentos asequibles y sostenibles, combatir el cambio climático, proteger el medioambiente o preservar la biodiversidad, así como aumentar la agricultura ecológica. Estos aspectos van a ser más detallados en la comparecencia de Carmen de AIPLA. Y para ello, la Unión Europea ha puesto una serie de medidas que todavía están en fase de discusión, pero que van a tener un impacto en la agricultura, obligando a cambios estructurales en la manera de llevar a cabo la producción de los cultivos. Las más comentadas son la reducción del 50% en el uso de los plaguicidas químicos o reducción de las pérdidas de nutrientes, también en un 50%, así como un uso de las tierras agrícolas para agricultura ecológica en un 25% a implementar de aquí al 2030. Este plan europeo es un reto más añadido a los que actualmente tienen que hacer frente y a los agricultores, a los que se piden unos altos estándares de calidad sujetos a un estricto control por parte de autoridades reguladoras y a elevadas exigencias también por parte de los grupos de compra y comercialización. A esto hay que sumar el añadido de pérdida de herramientas convencionales para control de plagas y enfermedades, bien sea por prohibición de uso o por falta de eficacia, debido a aparición de resistencias. Así pues, es lógico pensar que en este escenario hemos de sacar el máximo partido a los inputs de que disponemos, con el fin de asegurar una buena cosecha en cantidad y calidad, para asegurar la rentabilidad de nuestro negocio. Con la estrategia BioWin aportamos nuestra experiencia como compañía y los productos de nuestro catálogo que combinados de la mejor forma posible nos permiten abordar cada problema puntual según sea la plaga y cultivo. A continuación podéis ver algunos ejemplos de casos prácticos ya desarrollados en que se nos permite maximizar la eficacia y rentabilidad de las aplicaciones para algunos problemas concretos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la aplicación de los BTs con SumiFibe para control del epidóptero, ya sean frutales, viña, la aplicación de Romeo con Prolectus para control de botritis, también en hortícolas, viña uva de mesa, o aplicación de MycoApply, Promalin, Prolectus para control de botritis en fresa, o NoFly Cubinal Piganic para mosca blanca en cultivos hortícolas. Sabemos que en algunos casos estas soluciones bioracionales que por sí solas pueden ser insuficientes pueden resultar muy beneficiosas combinadas con el uso de los químicos de síntesis, ya que un abuso de estos productos químicos de síntesis puede derivar en otros problemas no deseados, como ya la mencionada aparición de resistencia o aparición de residuos deseados al final de cosecha. En definitiva, lo que proponemos y ponemos a vuestra disposición es la experiencia de nuestro equipo para sacarle el máximo partido a los productos que os ofrecemos, integrándolos y combinándolos en vuestros programas de tratamiento. Gracias por vuestra atención y a continuación vuelvo a dar paso a Caterina. Muchas gracias.